¡Hey conde! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvaed y en este vídeo quiero que hablemos sobre algo. ¿Cuántas veces les ha pasado que están trabajando en un proyecto nuevo y dicen para esta canción me gustaría mucho utilizar una cadena de efectos o un sintetizador que ya había hecho en otro proyecto? ¿Cómo le hago para poderlo copiar fácilmente y rápido a este nuevo proyecto y que suene exactamente igual? ¿Les ha pasado? Pues bueno, en este vídeo les voy a explicar varias formas de hacerlo, pero sobre todo una que les va a volar la cabeza porque estoy seguro que no lo han visto en ningún otro vídeo de YouTube. Así que no se vayan y quédense a lo largo de todo este vídeo. Antes de darles primero el super tip, voy a mostrarles cuál sería la forma habitual en la cual lo podrían hacer, empezando desde la forma básica, la forma intermedia y la forma pro. Ok, así que vamos a comenzar. Tengo este proyecto. Ok. Muy bien, este de hecho es la base que hicimos hace poco de cómo hacer hard trance. Si quieres ver todo esto a fondo te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Pero lo importante, vamos a suponer que yo quiero, por ejemplo, este sonido. Que está compuesto por dos, podrían ser más, ¿no? Pero está compuesto por dos sintetizadores. Y justo esto con su cadena de efectos a mí me gustaría llevármelo a otro proyecto. ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, la forma básica primero. Tendríamos que tomar cada uno de los componentes de nuestro sonido, en este caso son dos citrus, y tendríamos que ir acá, guardar preset como, ponerle nombre al preset, ¿ok? Luego ir a este otro, guardar como, ponerle nombre al preset. Y luego tendríamos que ir también en la parte aquí de el lead, abrir cuál fue la configuración, y a cada uno de los elementos podríamos ir y guardando el preset, y luego cargarlo en un nuevo proyecto, pero ya se están dando cuenta, ¿no? Que esto es un poquito tedioso. Aquí para ahorrarse todos estos pasos, podríamos guardar el canal completo. Le damos a dar clic derecho, File, y dice Guardar estado del mezclador. Ok, y aquí ustedes le pueden poner, ¿no? A lo mejor le pueden poner Proceso, Super Show, Delete. De esa manera, cuando ustedes abran el nuevo proyecto, vuelven a cargar un citrus, ¿no? En este caso ya serían poner un citrus, y primero buscar el preset que guardaron aquí, ¿no? Sería Browse Presets, o guardar el preset, o a lo mejor el preset por donde lo guardaron ya les aparece aquí arriba, ¿no? Y hacer lo mismo para el segundo canal. Esta sería la forma básica, uno por uno, de ir guardando nuestros sonidos para luego cargarlos en otro proyecto, pero es un poquito lento, un poquito pedorro, así que vamos a ver ahora la forma intermedia. Muy bien, entonces, ¿cuál es la forma intermedia? Vamos a ver que la forma intermedia en cuanto al mixer es igual, ¿no? Todo esto, si recuerdan, grabamos todo el canal, el estado del canal, en lugar de ir por los efectos uno por uno. Y ustedes dirán, ¿por qué no hay algo que sea similar para hacerlo en el Channel Rack? Y de hecho, sí, sí lo hay. De hecho, hay dos formas. La primera forma es que si tú ya estás planeando desde el inicio en hacer un sonido bastante complejo, utilices Patcher desde el inicio. Esto te va a permitir que desde el inicio tú ya tengas todas tus cadenas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner, vamos a decir, el FLX, vamos a insertar otro, vamos a poner Morphine, y vamos a poner otro, vamos a ponerle, no sé, no chingados, está Sower, no sé, por ejemplo esto, ¿no? Ya tengo aquí todos estos tres y además esto tiene la gran ventaja de que tú puedes cargar aquí mismo los efectos. Entonces, en un solo guardado, aquí Save Preset As, solamente lo guardas y al momento de cargarlo en un nuevo proyecto, ya tienes tanto los sintetizadores como los efectos en uno solo y lo puedes ver en los presets. Por ejemplo, es algo que yo hice para el sonido del saxofón. Ustedes podrían cargar el preset y pueden ver que ya está el sintetizador, está sus procesos, no, ecualización, aquí el chorus en multibanda, pueden ver la distorsión, ecualización, con volver, ¿no? Ok, toda la cadena completita quedó dentro de Patcher, pero hay una pequeña limitante con Patcher y eso es que no todas las cosas se pueden cargar en Patcher. Por ejemplo, si algunas de sus capas fuera un 3X Oscillator o fuera un Sampler o un Granulizer, por ejemplo, aquí el 3X Oscillator me dice que no lo soporta, lo cual es una lástima. Entonces, si no puedo utilizar Patcher y a lo mejor desde el principio yo no lo tuve, y ya están todos colocados acá y ya no lo puedo meter a Patcher porque a lo mejor sería más trabajo, en ese caso podemos utilizar el Fruity Layer, eso es algo que bastantes no saben. Vamos a insertar entonces un Layer, aquí está, vamos a abrirlo y vamos a decir que estos dos quiero que sean los hijos, los selecciono con clic derecho, le vamos a dar en Set Children. Ok, así cuando yo le doy Show Children, es más, hasta este mismo de Patcher vamos a ponerle Children, ¿no? Vamos a suponer entonces, yo tocando una sola nota, reproduzco estos tres canales al mismo tiempo. Si yo quiero utilizar esos tres igualitos en otro proyecto separado, en ese caso vamos a ir en la parte de aquí arriba, vamos a darle donde dice Save Layer State As, ok, ahí está, y los voy a poner acá. Yo les recomiendo que hagan una carpeta nueva, que se llame, por ejemplo, en este caso Layer, y dentro de esta carpeta lo guarden, vamos a ponerle aquí, Pruebita 1, ok, y ya se guardó, y de esa manera en la parte de aquí a la izquierda dice Channel Presets, aquí está la carpeta que acabamos de crear que se llama Layer y dice Pruebita 1. De esa manera ustedes lo toman, lo arrastran, lo sueltan y listo, ya les volvió a cargar todo. Está el Layer, junto con el Citrus, el otro Citrus y el Saxofón de Patcher. Ok, eso está bastante bueno, es muy útil, pero eso no es todo porque podemos ir ahora a la forma avanzada. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Muy bien, y para la forma avanzada, y les voy a dar todavía un tip adicional, porque no solamente se pueden pasar los presets que hicieron del mezclador y también aquí de cada uno de los sintetizadores, sino que también podemos pasar las notas de un proyecto a otro. Y aquí el punto clave está en que se pueden abrir dos FL Studio al mismo tiempo. Ok, tengo este proyecto abierto, tengo aquí mi escritorio y yo le doy al icono de FL Studio y me va a abrir una nueva instancia de FL Studio. De esta manera yo puedo tener los dos programas abiertos al mismo tiempo. Entonces, si yo estoy aquí, sin tener que crear un Layer ni nada más, yo me puedo ir al canal, este que está aquí, vamos a darle clic, luego donde dice Save Preset As, pero en lugar de darle un clic normal, le vamos a dar clic, lo sostenemos, lo arrastramos y fíjense que ahí lo tengo flotando. Ahora, si yo cambio de ventana hacia el otro FL Studio, voy a hacerlo con Alt y tabulador, yo lo puedo soltar aquí y ya lo cargó. De esta manera, sin tener que crear un archivo intermedio, ya lo cambié de un nuevo proyecto al otro. Me puedo volver a regresar, vamos ahí al siguiente sintetizador, lo arrastro, lo suelto, ahí está. Y así lo puedo hacer, por ejemplo, con esta misma instancia de Patcher, lo tomo, lo arrastro y ahí está. Así para todas las cadenas yo lo puedo tener exactamente igual. Y ustedes dicen, ok, pero hace falta la parte del mezclador, pues sorpresa, también lo podemos hacer. Si yo me voy aquí, vemos que este es el procesamiento que teníamos, está en el canal 9, yo le puedo dar clic derecho, luego donde dice File, y dice Save Mixer Track State As, y aparece este icono. De hecho, este icono donde ustedes lo vean, significa que le pueden dar clic, arrastrar, y va a suceder exactamente lo mismo. Yo me voy, oprimo F9 para abrir el mezclador, lo suelto, y listo, ahí está. Todos los mismos... Ahí está. Ok, pero vamos a decir que ahora ya quiero incluso hasta la misma melodía, que ese es el tip extra que les iba a dar. Pues bueno, vamos a entrar aquí al piano roll, le vamos a dar en la parte de aquí arriba, File, y ya vieron el icono mágico, podemos darle clic, arrastramos, y lo soltamos en el otro. Ok, vamos a ir en este, de hecho creo que es exactamente la misma partitura, así que de todas formas, para que quede bien claro, lo arrastramos y lo soltamos. Y listo, ahí lo tenemos. Ok, exactamente igual, ahí está el mismo sonido, tal y como estaba dentro del otro proyecto. Ok, incluso hasta la posición del fader en este caso. Solamente esto, la posición este de volumen, es la que no estamos importando. Esta es la que ustedes tendrán que cambiar, digamos que manualmente. Y ahí quedó exactamente igual. Bueno, aquí suena un poquito distinto por los envíos, ¿no? Aquí la masterización, pero es exactamente lo mismo. Ok, así que ahí lo tienen, eso es cómo pueden poder migrar sonidos de un proyecto a otro, y además cómo pueden sacar melodías de otro proyecto sin que tener que pasar por exportarlo a MIDI. Así que si les gustó este super tip, esta clase avanzada, déjenme un comentario, déjenme un like y tampoco olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan, es como si no estuvieran suscritos y YouTube es medio mamón. Por último, en un momento más, estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!